¿Qué es la renegociación de las deudas? Se actualizaba la deuda al 1.40, las deudas se actualizaban por el coeficiente de estabilización de referencia, el CER, y la verdad que en esta ronda que hizo la Presidenta con todos los gobernadores siempre le hablaban del pesado peso que tenía la deuda de la Nación con las provincias en las finanzas provinciales. Y obviamente eso le restringía la capacidad de prestar servicios a las provincias y tenía su impacto en las economías regionales. Recuerdan ustedes esos almuerzos que hizo la Presidenta en Olivos con todos los gobernadores, donde los gobernadores explicaron, la Presidenta escuchó cada una de sus demandas y cada una de sus iniciativas. La Presidenta tomó la decisión de renegociar o refinanciar esa serie de deudas provinciales en condiciones muchísimo más ventajosas que allá la que tuvieron en el año 2012. Muchísimas más ventajosas porque del coeficiente de estabilización de referencia se pasa a una tasa fija del 6% anual, se estira el vencimiento de pago de esas deudas hasta el año 2030, hay un año y medio casi de plazo de gracia hasta el 1 de enero del 2012, en donde no se va a pagar ni capital ni tampoco se van a acumular intereses, con lo cual la verdad que la situación de las finanzas provinciales claramente se va a aliviar y eso va a ser en beneficio de todos los argentinos que habitan en las distintas provincias argentinas. Fue muy bien recibido por todos los gobernadores de las provincias argentinas, recuerdo que muchísimos en algún momento criticaban a este gobierno por no tener una percepción federal de la construcción de la Nación. Bueno, ha quedado una vez más demostrado que nada de eso ha sucedido, digamos. Este es el gobierno que aumentó la coparticipación de Nación a provincia con la coparticipación del 30% de las retenciones de soja y es el gobierno que refinanció las deudas provinciales en condiciones mucho más ventajosas de las que tenían anteriormente. Compensó también la presidenta, tomó 9.800 millones que el Estado Nacional debía de distribución de ATN al conjunto de las provincias argentinas y lo compensó con la deuda que tenían el conjunto de las provincias en términos proporcionales al peso de la deuda que cada una tenía. Fuera de esta renegociación quedaron cinco provincias. Cinco provincias que también habían estado fuera de la renegociación en el año 2002 porque fueron las cinco provincias argentinas que no emitieron cuasimonedas. Ellas son Santa Cruz, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero y La Pampa. Estas cinco provincias allá en el año 2002, lo que cuando se les permitió renegociar la deuda al resto de las provincias lo que recibieron fue una compensación por parte del Estado Nacional en concepto de resarcimiento, por decirlo de alguna manera, por haber administrado bien durante toda la década del 90. En ese concepto se transfirieron 3.000 millones de pesos entre el 2002 y el 2009 de la Nación a estas cinco provincias. De esos 3.000 millones de pesos, 1.600 millones de pesos corresponden a la provincia de Santa Fe. Es decir, que estas cinco provincias que no estaban endeudadas recibieron por encima de la coparticipación en su conjunto 3.000 millones de pesos desde el año 2002 al 2009. Específicamente nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, recibió 1.600 millones de pesos durante todo este tiempo. Casi alrededor del 40% de un presupuesto anual del gobierno de la provincia de Santa Fe. Entonces es un monto de transferencia importante, con un reconocimiento importante que se le hizo a la provincia de Santa Fe producto de haber administrado bien, fundamentalmente durante las épocas de Carlos Reutemann y de Jorge Obey, la administración de los recursos provinciales. Esta información, la verdad que el señor gobernador de la provincia nunca le dijo a los santafesinos que recibía 200 millones de pesos más por año por encima de la coparticipación que el resto de las provincias. Para decirlo claramente, nosotros recibimos en todo este tiempo 1.600 millones de pesos más de lo que recibió la provincia de Córdoba. Entonces me parece que cuando se presentan los números del conjunto de los ciudadanos de la provincia hay que ser absolutamente transparente y decir las cosas como son. Porque por cierto que escondieron durante muchísimo tiempo que recibía la provincia de Santa Fe más plata de la que le corresponde por coparticipación. Nunca lo dijeron en sus discursos públicos. Siempre es la queja, la demanda, la no resolución de los problemas. Pero ciertamente Santa Fe fue reconocida por el Estado Nacional por administrar bien. ¿Qué le significó ese reconocimiento? 1.600 millones de pesos más en 5 años. ¿Qué le significa este año? 200 millones de pesos más que lo que va a recibir, por ejemplo, la provincia de Córdoba. ¿Hasta cuándo va a recibir Santa Fe esto? Hasta el año 2030. Porque como se estiró la renegociación de lo que significan los plazos, la renegociación de las deudas provinciales, la compensación se sigue manteniendo en el mismo tiempo que van devengando las deudas provinciales. O sea que va a seguir estando hasta el año 2030. Entonces me parece que a los santafesinos hay que decirles las cosas como son. Hay una lógica del gobierno provincial, que es una lógica que nosotros de Rosario muchas veces la sabemos. Cuando tenían la intendencia se quejaban, cuando había algún problema le echaban la culpa al gobierno provincial. Hoy tienen el gobierno provincial y le echan la culpa al gobierno nacional. No me parece justo. Me parece que hay que ser más serio. Me parece que hay que hacer menos política alrededor de lo que se trata de las finanzas provinciales. Y que si el gobierno provincial tiene alguna cosa que decir y tiene algún problema que plantear, el gobernador de la provincia se lo tiene que plantear a la señora presidenta de la nación. Pero hay que decirlo con claridad. Santa Fe no fue discriminada. Ni mucho menos. Nadie podría pensar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a discriminar a su provincia de la cual es oriunda, que es la provincia de Santa Cruz. Estas cinco provincias que no emitieron cuasi moneda fueron beneficiadas, compensadas por el Estado Nacional durante todos estos años. Y van a seguir siendo compensadas hasta el año 2030. Entonces me parece que las cosas hay que plantearlas con muchísima claridad y con muchísima transparencia. La verdad es que resulta sospechoso que nunca hayan dicho en la provincia de Santa Fe de que recibíamos más plata de coparticipación por fuera de la coparticipación que por ejemplo en la provincia de Córdoba con la cual siempre nos comparamos. Recibimos 1.600 millones de pesos más durante todo este tiempo, más que la provincia de Córdoba. Entonces nadie puede hablar de discriminación. Hay que ponerse a gobernar y a resolver los problemas de los santafesinos. Y hay que hacer menos declaraciones en los diarios y plantear las cosas donde se tiene que plantear. El gobernador de la provincia nos representa a todos los santafesinos. La presidenta de la nación nos representa a todos los argentinos. Seguramente si el gobernador va y plantea algo sustentable, prudente, razonable, con argumentación, seguramente la presidenta lo considerará y le dará una respuesta en los mismos términos. Razonable, prudente, argumentada de las cosas que se pueden hacer o de las cosas que no se pueden hacer. Pero no andar victimizándose en todos los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe diciendo cosas que no son. Santa Fe no fue discriminada nunca. Ni antes ni ahora. Antes cobramos 1.600 millones de pesos más que el resto de las provincias argentinas. La que más cobró de esos 3.000 millones de pesos fue la provincia de Santa Fe y nunca se lo habían avisado los santafesinos. Hay que ser más honestos al momento y más transparentes al momento de comunicar las cuestiones públicas en la provincia de Santa Fe.